Son las 7 y un punto de la mañana a las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días. En unos instantes estará con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos en este martes 29 de septiembre, día de San Miguel. Y eso significa que el veranillo de San Miguel está aquí y por unas horas, por unas jornadas, lo vamos a poder disfrutar. Claro que sí. Los cielos están despejados prácticamente en toda España y las temperaturas, como es habitual, aumentando. A esta hora, en el centro peninsular, 11 grados, pero no se despisten porque vamos camino de los 25. En algunos puntos del país, sobre todo en el sur peninsular, se van a superar los 30 grados. Va a ser una jornada casi de sol y playa. Y en Granada y en Sevilla, por ejemplo, se alcanzarán los 33 grados. He de decir que un día más, el pelotón del Pasmo. Aquí Federico no aparece Teruel por ningún lado. Tampoco aparece Ávila. Tampoco, tampoco aparece Ávila. No, pero Ávila ya ha hecho la hombrada. Burgos y Soria, 4 grados. ¿Qué te parece? No, no, no. Si nos comerán la tostada. Y no tiene pinta esto de mejorar, ¿eh? No. No, 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 no. Hasta mi pueblo iba a dar bajo cero y estamos en 1, 2 grados, 3, 5 de mínima. Hoy ni eso, mira. Bueno, hoy es San Miguel, entonces las festividades son sagradas. Como mañana no se pongan, yo no sé qué va a pasar. Bueno, darles 48, 72 horas. No, porque si se empieza a cambiar el tiempo y tal, pues al final se lleva toda la riada. No puede ser. Bueno, hasta aquí está el tiempo. Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista. Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota. Bien, vamos ya con los titulares, las noticias más llamativas del que nos trae siempre el Santander, con Rosana Laviada y Daniel Muñoz. Bueno, ¿qué necesita un gobierno de España? Bueno, un gobierno de España necesita ser el gobierno y de España, pero en fin. ¿Qué necesita el mendrugo este que tenemos en la Moncloa para intervenir Cataluña? O sea, la situación que se planteó ayer, aparte del homenaje a Figo, a Figo y a la familia, porque la primera vez que yo recuerde que los racistas catalufos, porque esto ya no son catalanes, son catalufos, los racistas catalufos descubrieron la cabeza del cerdo como objeto arrojadizo, fue cuando Figo fichó por el Real Madrid. Es decir, si el Barcelona ficha a Maradona, bien fichado está, pero si el Madrid ficha a Figo, eso es intolerable, es una afrenta a la dignidad de Cataluña y enseguida sale uno de estos obispos meapilas, mientras con la ayuda de la vanguardia trata de cerrar en la sacristía los casos de pederastia en Montserrat, que es uno de los episodios más ochornosos de la era de Puyol. Eso lo sabe todo Juliana. El socio intelectual, el auriga, el lazarillo de Pablo Iglesias. Eso lo sabe muy bien. Los meapilas de la vanguardia taparon los casos de pederastia en Montserrat. Es más, increparon a los jóvenes que denunciaban que los monjes abusaban de ellos. Tal cual. Es más, se fue Puyol en persona y le respaldó Antonio Fernández Díaz, convertido en Antoni, porque era el momento en que ya los comunistas se pusieron a la cabeza de la inversión y la agresión a todo lo español. El PSUC, el PSUC, o sea, el juguito que dice Arcadi, porque se convirtió en el SUC. Había que estar en el SUC. Y luego ya se repartió el PSC. Entonces no tenía ninguna fuerza. La fuerza estaba en la pasta corrupta de Puyol y en la masa organizada del cinturón rojo de los comunistas. Allá que se fueron a proteger a los pederastas. Este es el catalanismo. Racismo antes de la guerra, racismo después de la guerra. Latrocinios antes de la guerra, latrocinios después de la guerra. Robar antes del franquismo, robar durante el franquismo y robar después del franquismo más que nunca. O sea, la democracia en Cataluña hay que reconocer que ha sido una ampliación enorme de los horizontes para el robo. Antes robaban pocos y algunos eran perseguidos. Ahora ya, de Puyol abajo, pues ¿cómo vas a denunciar a quién? Al contrario, denunciaban ellos. Un ataque a la dignidad de Cataluña. Hizo, dijo, en un siniestro. Bueno, no era un editorial, era un UCASE, era una amenaza que publicaron los 11 periódicos de papel que entonces salían en Cataluña. No sé si ahora salen o directamente los ponen a los pies de los viajeros del metro. Ya, sentados no porque manchan. Pero el mismo editorial, por la dignidad de Cataluña, lo hicieron contra la sentencia del Tribunal Constitucional que ni siquiera había salido. Y lo hizo el Juliana con otro Juliano. Ahí está, dando clases de ética al contado, etcétera, y haciendo libros, no libros. Ha hecho un tocho con Pablo Iglesias, que es para meterlos en la cárcel a los dos. Si existiera la cárcel de papel de la Codorniz, ahí estaría. El pedregoso, Vaticano Gordinflón, o sea, el Juliana, con el Irsuto, Draculín, pues están ahí, no sé, al final no se sabe muy bien lo que dicen. Nuevo España, yo creo que se han hecho un nudo donde ustedes se imaginan. El cerebro ya lo tiene ennudado. Pero es el espejo de la desfachatez. O sea, este tío, el editorialista del golpismo, porque el golpe de Estado en Cataluña se da el 1 de octubre, pero viene de lejos y sobre todo viene cuando un gobierno con un sujeto, alguno dirá un especimen, un batracio, no sé, un infusorio, una ameba, llamado Montilla, que por cierto, tengo el honor de decir que fui insultado por él en las cortes. Yo tengo, bueno, cuando empiezo a ponerme medallas y cambio el régimen, voy a poner una chatarrería. Tengo el honor de haber sido insultado por toda esta gentuza. Pero en las cortes, además, que no es cualquier cosa. Ahora solo insultan a Inda, la verdad. Es verdad que hace un gran esfuerzo en la televisión. Y yo solo salgo una vez en casa de Bertín, porque era mi casa, y cuando tal. La tele hace mucho daño. Pero la verdad es que la famosa dignidad de Cataluña empieza a convertirse en basura cuando el presidente de la Generalidad, entonces su tal Pepe Montilla, es el que organiza una manifestación contra la sentencia del Tribunal Constitucional, porque de 400 artículos en una Constitución, es el doble de larga el Estatuto de Cataluña que la Constitución de Corea del Norte, y establece cosas como el derecho al paisaje, inéditas en la historia de la jurisprudencia occidental. ¿Qué es el paisaje? Hombre, dirá uno, dirá, homa, homa, dirá el Julián, homa, el paisaje, tú todo un sap. No, no, ¿qué es el paisaje, Julián? A ver, el paisaje de Tapies, es decir, veo aquí en un rincón un jergón oxidado con dos trozos de saco y varias tuercas, bueno, una de ellas ya muy mellada, como martillada, parece que no hubo manera de arreglarla. Y al lado lo que parece una deyección orgánica de Cannes, puede ser una naturaleza viva o muerta de Tapies, según se mire, de lo que se cuelga en la Generalidad, pero no deja de ser un paisaje, es un paisaje urbano, es un rincón, rincón histórico, por ejemplo, de la Cataluña, no sé, del barrio gótico, que es el paisaje. Bueno, pues eso estaba. Y 14 artículos que básicamente prohibían lo que está prohibido por la Constitución, que es que no puede haber una administración de justicia autónoma para Cataluña, al margen de la Administración General de Justicia en España, porque además esas son las condiciones de nuestra entrada en la Unión Europea. España entra en la Unión Europea porque es un Estado-Nación, como Francia, o como Alemania, o como Italia, como todos, como Portugal, que tiene una única administración de justicia que homologa todo su sistema legislativo con el conjunto de Europa y se compromete a que Europa lo proteja y a coadyuvar en una legislación común para todos los europeos, españoles incluidos, que evidentemente España es una de las cuatro grandes naciones que han construido Europa. Ahora no nos construimos, nos destruimos, pero lo hemos hecho. Y no hace tanto. De hecho, en tiempos de Aznar, de tres puestos de trabajo que se creaban en Europa, dos se creaban en España. Ahora, de cuatro puestos que se destruyen, tres se destruyen en España. Pero la cuestión de fondo es que Cataluña, desde el golpe que paró el rey, de ahí el rencor, se ha convertido, sobre todo desde, primero con el cobarde de Rajoy. Hoy aparece que Soraya además sembraba de micrófonos el Congreso y tal, no sé, espiaba. Vamos a ver si al diputado por Ávila no le grabaron alguna indiscreción. O todavía, si era solo diputado por Ávila, pues no sé, grabarían una yema de Santa Teresa de la Flor de Ávila, que son absolutamente extraordinarias. Pero, ¿qué hizo Soraya? Soraya, que es una fiera, Soraya, Sorayina de Aragón, va y presenta, cuando dan el golpe, referéndum ilegal, todas las televisiones llenas de basura, separatista manipulada, Marta de dos rotos, la habían torturado, violado, decía Ada Colado. Y luego resulta que tenía un esguince breve, leve, en un dedo. Esa era la famosa tortura de Marta de dos rotos. Salió con una mano vendada, y se le olvidó en la foto siguiente que tenía que vendarse la misma mano. Se vendó la otra y, claro, ya ahí la cosa... Bueno, esta gentuza es así. O sea, el golpismo catalán es así. No es que mienta. Es que no dice la verdad ni por equivocación. Pero resulta que ayer el Supremo inhabilitó al presidente de la Generalidad. Saldo. ¿Todo sigue igual? Todo sigue exactamente igual, excepto Torra, que sigue mejor. Va a tener un sueldo de casi 100.000 euros. Secretaria, chofer, una superpensión que no la consigue ni el registrador de la propiedad, Percebe de Pontevedra. Bueno, y además la consideración de que se hace la víctima. Porque puso un cartel de apoyo a los golpistas. Le dijeron, quítelos, porque en la generalidad, que es un ámbito público, usted no puede hacer propaganda partidista. Que usted quiere ir desnudo como los hombres sándwiches y tal, para espantar a la chiquillería diciendo John Kera, sal y tal, pues hágalo y ya veremos. Pero en la generalidad, usted no puede colgar nada. Se emperró y se emperró. ¿Por qué? Porque quería irse con la pensión, con el sueldazo, con el chofer, con la secretaria. Ese es el balance. Así se pagan los delitos en Cataluña. ¿Por qué no interviene Cataluña? ¿Por qué no aplica al 155? La generalidad está en rebelión. Y además no está. Está en manos de un informe jurídico de los letrados del Parlamento de Cataluña, que bastante les importó en los días de septiembre, en que desconectaron de España el 1 de octubre y hasta la fecha. ¿Esa es la legalidad? O sea, la legalidad en Cataluña es un informe de los letrados del Parlamento de Cataluña. Para que si Aragonés, que es el vicepresidente, que se supone que hereda y tal, no me no, se interviene Cataluña. ¿Pero cómo va a intervenir Cataluña? Si depende de los separatistas de la izquierda, el almuérdago de la Moncloa. ¿Cómo va a intervenir Cataluña? Sería intervenirse él el apéndice. Resultado. Pues ahí anda Illa mintiendo como un bellaco, que es lo suyo, con este Simón, que ahora ya parece francamente enfermo. Hasta ahora parecía loco. Ayer ya está para la UCI. Ese hombre no está bien. Ya se está muy mal. ¿Qué se tiró? ¿En parapente, en paracaídas? ¿Qué hizo? Bueno, eso es submarinismo. Ah, submarinismo. Sí, sí, sí. La presión. Eso es la presión. El neopreno es la presión. No estás acostumbrado, pero tiene una cara de estar muy enfermo. Bueno, pues viendo a ver cómo se carga Madrid mientras tienen Cataluña, fuera de la ley. Absolutamente. ¿Qué va a hacer el gobierno? Por supuesto, nada. Procurar que nadie lo denuncie. Ni el rey ni nadie. Vamos con ello. Quim Torra deja de ser presidente de la Generalidad Catalana tras la sentencia del Supremo que lo inhabilita por desobediencia a la Junta Electoral. El último intento de Torra de movilizar a los ciudadanos fue un fracaso secundado por unos pocos fanáticos. La Esquerra finge indignación ante una inhabilitación que favorece a la formación y sitúa al vicepresidente Pere Aragones en un lugar privilegiado en la negociación con el gobierno. También lo interpreta así el ejecutivo de Sánchez que ve en la formación secesionista un socio de referencia para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. El presidente del Parlamento de Cataluña, Rugeto Ren, abre ahora un plazo de 10 días para conocer si surge alguna candidatura alternativa con votos suficientes para salir adelante. Si no hay candidato, se activa el reloj hacia una convocatoria electoral que podría ser el próximo 7 de febrero. Torra pide que las elecciones catalanas se conviertan en un plebiscito que ratifique el referéndum ilegal del 1 de octubre mientras desde el gobierno, Carmen Calvo apuesta por un horizonte electoral con presupuestos cerrados. La oposición negocia una candidatura conjunta que IZ rechaza. Aprovecho esta ocasión para decirlo con todas las letras y sin precaución, que podemos hacer realidad nuestro sueño, que tenemos la fuerza para hacer realidad nuestro sueño y la tenemos ahora. Si tenemos claro que el poder está en cada uno de nosotros, catalanes y catalanas, empuja. Catalanes y catalans, empenyeu. Sería muy útil para afrontar al inicio de esta legislatura, en realidad estamos al principio, delante de unos presupuestos generales, de los fondos europeos, una relación de reencuentro y de cooperación con Cataluña lo más fructífera posible. Que el constitucionalismo debería presentar una candidatura para evitar entrar en el juego del bloqueo separatista y que nos apliquen una cosa que no está en las leyes. Le corresponde al gobierno de España y en concreto al señor Pedro Sánchez como presidente garantizar el cumplimiento de la sentencia, el orden y la convivencia en Cataluña. Cataluña no se puede permitir bajo ningún concepto revivir lo ocurrido en octubre de hace un año. Pero si es que no han cambiado. Bueno, en octubre de hace un año se celebró, bueno, recuerden ustedes todo lo que pasó. Levantaron adoquines, atacaron a la policía, hubo no sé cuántos heridos y tal. ¿Y qué pasó? Nada. Se insultó a la policía, se le echó, se protegió a los malhechores y los malhechores siguieron instalados en el poder. Pero hombre, si es que todo lo que no sea intervenir esa comunidad, y lo dijimos aquí el primer día, cuando el cobarde microfonero decidió quitarse de medio convocando elecciones. Hombre, primero, tienes que intervenir Cataluña, cerrar la TV3, liquidar la vanguardia, los medios afines y golpistas. Catú, cató y catá. Cataluña Radio y catapún. O sea, fuera. Cerrado, se acabó. Y durante cinco años, una dieta que es muy buena para la obesidad, el colesterol y los triglicéridos. Dieta de separatismo racista. Se acabó. O sea, ni un payaso más en TV3 con dinero público para reírse de los españoles. Sí, sí, que como todos los catalanes, como la gran mayoría, hablamos la lengua de las bestias salvajes. Y somos tan salvajes que no nos da la gana de que nos llamen bestias. Mira esas cosas. ¿Qué hizo el cobarde de Mariano? En tres meses yo convoco elecciones y esto se pone otra vez la normalidad. ¿Cuál es la normalidad en Cataluña? Desde hace 40 años, la normalidad es el atropello de los que no son separatistas. Esa es la normalidad. Ayer salió el farsa. Se ve que Bertomeu piensa, tiene cerca la moción de censura y salió apoyando vehemente, vehementemente, a Torra. Échenlo de la liga. ¿Pero qué pinta el farsa, que es la máquina de propaganda exterior del régimen golpista catalán, qué pinta la liga española? Lárguense. Creen su propia liga regional. Barça, Mollerusa, X. Total, no van a tener a nadie que quiera jugar allí y no acabarán de pagar nunca el sueldo de Messi lo que le deben. ¿Pero qué hacen los demás clubes? Nada. Si son la viva imagen de la situación en España. Hacen los separatistas lo que quieren. Porque el resto de España les deja con el gobierno a la cabeza. Y en cuanto alguien se significa en contra, como el caso del Rey, a por él, que resiste Madrid, a por Madrid, y a la cabeza de esa cobardía, ¿qué partido está? A ver, ¿qué partido ha prometido? Prometió siempre. Acabar con la dependencia política de los jueces. Liquidar, cancelar, clausurar, borrar, prohibir la ley de memoria histórica y la violencia de género. A ver, ¿qué partido era el de Mariano y Soraya? ¿Verdad? Bueno. Oído al parche. Atención, ojo al aparato. Ya no le faltaba más a Soraya que llevar el abanico aquí y un micrófono aquí. Y en ella parecerá un fonendoscopio. Bueno, la verdad es que si no fuera tan ridículo, bueno, no deja de ser delictivo, pero si no fuera tan ridículo, pues la verdad es que hasta sería gracioso. Porque es que yo me los imagino ya como el botón de Sacarino, Pepe Gotera y Otilio, ahí Fernández Díaz que es un lerdo total, con el gordo, Villarejo, todos los amigos de Garzón, la mafia de Garzón, de Dolores Delgado, de Rubalcaba, todos ahí guiados, arreglando los líos particulares. Resultado, van a acabar todos, si hay justicia en España van a acabar todos muy mal. Lo que apareció ayer y aparece hoy en la prensa es una cosa de decir, hombre, no han matado a nadie como en el GAR, es verdad. Pero espiar en el Congreso de los Diputados siendo vicepresidenta del Gobierno, chico, yo no sé si hay un artículo en especial del Código Penal o del Código Civil que lo contempla, pero se busca, vaya panorama. La investigación judicial de la Kitchen continúa, al sumario al que ha tenido acceso a Libertad Digital recoge varios mensajes de Jorge Fernández Díaz a su número 2. En uno de ellos el ministro dice la operación se hizo con éxito. Según el magistrado García Castellón es útil y necesaria la comparecencia del que fuese ministro ya que las investigaciones sitúan al Ministerio del Interior a este departamento en el centro nuclear de la operación. En estas conversaciones intervenidas Villarejo explica que se las han robado a Bárcenas, había grabaciones del Barbas y mensajes con toda la gente preparando estrategias complicadas. Dice, Paco tirará para arriba porque él le daba todas las novedades a el asturiano, añade en referencia a Paco Martínez. Por otro lado llaman la atención las conversaciones en torno a Soraya Saez de Santa María ex vicepresidenta del gobierno. Según las grabaciones Santa María habría organizado todo un dispositivo de espionaje dentro del Congreso de los Diputados. Villarejo en conversación con Adrián de la Joya empresario amigo del excomisario reconoce que la vicepresidenta ha entrado en la cámara baja con mi gente dice para meter micrófonos entrando con electrónica en el Parlamento. Añade en las grabaciones reconocen tener facturas falsas del Grupo Parlamentario para justificar pagos de imagen de Soraya Saez de Santa María. Hay el Grupo Parlamentario Hay el Grupo Parlamentario En fin y vamos a lo inmediato que es Madrid. Sí, la reunión entre el ministro de Sanidad y el consejero madrileño del Ramo concluyó anoche sin novedades sin acuerdo de momento cada parte no se mueve de su estrategia de su sitio el ministerio continúa presionando a la comunidad de Madrid y alertando de las cifras que arroja y la consejería de Sanidad sigue defendiendo su actuación parcial por zonas porque según explicaron ayer se ven los resultados de lo que no se habló ayer por la tarde fue ni de la intervención ni del confinamiento total de la comunidad autónoma hoy van a continuar los encuentros escuchamos a Illa y a Escudero En esta última semana la comunidad autónoma ha tenido 223 fallecidos la anterior tuvo 180 fallecidos y la positividad de las PCRs que se hacen que se hacen muchas es verdad pero el índice de positividad es del 20,7% casi el doble del que tenemos en España esto son datos no contemplamos que se pueda producir esa situación porque Madrid no tiene ninguno de los criterios para esa posible intervención que tengo que decir que no se ha planteado en ningún momento y que desde luego esa vía de la imposición sería muy difícil de entender para muchos madrileños y yo espero que el gobierno no tenga ni siquiera la tentación de poder pensarlo yo aprecio a la gente decente del PP me es imposible entenderlos yo puedo apreciarlos entenderlos no pero vamos a ver no veis la televisión pero es que no veis la televisión o sea la derecha tiene que meterse en la cabeza que la izquierda no le perdona su existencia o sea no es que le critique la gestión no es que le moleste el PP que no le perdona su existencia y toda esta gente tan formal que son buenas personas buenos padres de familia estupendos abuelos cariñosos tíos dedicados nietos son incapaces de entender esta verdad elemental de la vida política española la izquierda nunca pero ahora menos tolera la existencia de la derecha a ver si se meten esto en la sesera estos señores con sus títulos también trajeados y tal tontos hasta almorzar y después todo el día a ver si os metéis esto en la sesera que el problema no es que seáis buenos o malos es que sois y mientras seáis estorbáis os cuesta os cuesta admitir no pero a lo mejor hay un error quizás Isabel será Rodríguez que no hombre que no que son ellos bueno ellos y vosotros que sois tontos perdidos si hubierais hecho elecciones la primera vez que amenazaron con ciudadanos ya publicando listas de los que se iban a pasar como le pidió Ayuso a Casado esto se habría acabado porque hoy tendríamos un gobierno de Pepe y de Vox con o sin ciudadanos a ver si ciudadanos iba a pasar al PSOE o diluir o lo que sea veo las encuestas diciendo que baja Vox y es que me da la risa que sube ciudadanos que sube ciudadanos será en el ascensor bueno ayer salió Villacís pero claro Villacís nunca ha sido el aguado ciudadanos aquí cada ciudadano es libre como Albert Rivera libre como Nino Bravo que en paz descanse pero vamos a ver que hay que pelear que no se contemple la gente no entendería no vamos a denunciarles ante los tribunales en Madrid y en Estrasburgo están atacando la salud de los madrileños y ya está perdonando que en Navarra hay el doble de casos que en Madrid no lo interviene porque como decía ayer Rosa Diez la gestión de Navarra la han cedido a Otegi pero atacad y luego el micrófono en fin una pausita es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos bien seguimos con Silvia Rivero y Rubén Fernández ayer les contábamos que Podemos va a ser procesado ya lo ha anunciado el juez Escalonilla por financiación ilegal y delito electoral lo cual se añade al de más que posible delito o delitos de denuncia falsa y otro conectado de denuncia falsa de acoso sexual para tratar de callar a Calvente todo esto en las últimas elecciones que hace un año o sea financiación ilegal delito electoral denuncia falsa para alfombrar lo de las conjuras de la cloaca sea todo mentira y además una denuncia falsa de acoso sexual que el juez o la juez no sé quién llevaba ese asunto desestimó de inmediato pero no procesó a Marta Flor o sea vamos a ver cuando en España se presentan denuncias falsas aunque la presente una señora y sea abogada hay que procesarla de inmediato si el juez cree que la denuncia es falsa que destroza la vida de una persona de una familia la vida profesional de una persona aunque sea de Podemos hay que denunciarlo y procesarlo de inmediato o sea hay que acabar con ese cáncer bueno ayer estábamos en eso pero además ustedes recordarán que Isa Serra que es la alternativa alternativa a Isabel Díaz Ayuso porque Gabilondo es es como esos esos huecos que dejaban en las fotos las víctimas de Stalin como siempre está yéndose a algún cargo que luego nunca le dan iba a ser defensor del pueblo no sé azafata de Monza yo que sé total que Cromañón como le llamaban sus alumnos de los bofetones que les metía cuando era fraile está ahí pero en realidad se ve que no quiere estar ahí y además él no le va a la guerra está sucia a la Isa Serra sí está condenada a 18 meses por agresión a la policía por llamarle a una policía puta hija de puta que te acuestas con todos los policías si tuvieras un hijo con una pistola te tendría que volar la cabeza esta es la alternativa de izquierdas a Díaz Ayuso que el otro día este fin de semana asaltó trató de asaltar con 200 energúmenos la asamblea de la que es diputada eso es el comunismo eso es Podemos estar en las instituciones y asaltándolas esto hasta un tonto lo entendería salvo que sea de derechas que no entienden nada pero llega un momento en que los jueces tienen que encargarse de los delitos y en esas denuncias falsas de Marta Flor y sus maridos ¿quién aparecía como figura emergente mano derecha de Chiang Ching o sea la viuda viva la viuda del mao redivivo que es el gran timonel Iglesias pues hombre la mano derecha de Montero es ese tío que no cabe en la foto de dos metros ese canario de las rastas y resulta que ese canario de las rastas es el que hacía feliz a Pablo Iglesias cuando decía en sus televisiones aquello de que disfrutaba cuando veía a uno pateándole la cabeza a un policía bueno pues he aquí el que patea a los policías el tío este largo Rodríguez se llama Alberto Rodríguez Alberto Rodríguez dos metros de canario con rastas que se dedica a patear policías y está en el Congreso y lo van a procesar el Tribunal Supremo va a investigar al número 3 de Podemos por un delito de atentado contra la autoridad y otro de lesiones el diputado Alberto Rodríguez pateó a un policía mientras trataba de reventar un acto del exministro José Ignacio Bert en Canarias el Ministerio Público pide un año de cárcel y multa el alto tribunal ya reabrió otra investigación por desórdenes públicos hace unos años pero los hechos habían prescrito bueno es que como se las arreglan para que siempre prescriban sus es como los crímenes de la ETA no acaban nunca de juzgarlos y dicen no pero si no prescriben un asesinato no prescribe no no prescribe pero como no se juzga casi 400 muertos de la ETA no han sido juzgados estamos juzgando las fosas comunes que se inventan de la guerra civil que se inventan porque cobran por eso y en cambio no no se juzga a los asesinos que están vivos con nombres y apellidos y que están ahora en casa con la macho el caserío el chacolí y dándole a los pinchos en Pamplona que creo que este verano o sea los los suculentos pinchos que ahora les tienen con TX pinchos o sea siempre vienen los de deportes que son normalmente la avanzadilla de la desinformación gramatical pinchos bueno pues lleno la masa agolpándose allí y venga virus ayer repito Navarra el doble que Madrid pero Navarra ya Navarra ya es de Bildu Navarra Navarra no se puede tocar pero la cuestión de fondo es que aquí no se juzgan los delitos y tenemos un gobierno que oza en el delito ¿por qué? porque le sale gratis porque pocas partes de la sociedad española reaccionan a diferencia y para vergüenza de las grandes empresas de las grandes sociedades eso que llamamos el IBEX 35 que muchos son 8 lo demás más que IBEX es bueno sex sex ayer el círculo bueno es que es el círculo de empresarios los que son los empresarios básicos los empresarios de verdad están que trinan porque el ataque al rey para cualquiera que quiera invertir en su empresa es una ruina y vamos a ver si el gobierno está contra el rey voy a meter yo un euro en España vamos hombre ¿de qué? pero ¿de qué voy a meter un euro más? me llevo el que tengo es natural eso por su interés aparte de por decoro y por dignidad todavía estoy esperando ese gesto de dignidad del llamado IBEX 35 IBEX 3,5 al paso que vamos ayer el círculo de empresarios los empresarios defienden al rey y cargan contra el gobierno por politizar la monarquía el círculo de empresarios denuncia la campaña de desprestigio y creen que socava la estabilidad y la economía el ministro de fomento José Luis Ábalos defiende los ataques de Podemos al rey y dice que son parte del debate Podemos puede tener posiciones particulares pero hasta ahora nos ha demostrado que respecto a la posición del gobierno agotado el debate o producido el debate al final actúan con la lealtad de vida pero no me preocupa pues por lo tanto el debate como no me preocupa el de la oposición no me no a ti no te preocupa más que Delfi ¿qué pasó con las 40 maletas de tu amiga Delfi? que mentiste 11 veces porque diste 12 versiones o 10 es igual mentiste siempre a ver comandante amigo del ELN de la muchachada narcoterrorista de Colombia a ver eso es parte del debate o no es parte del debate le llamas debate a insultar a la gramática y al rey como hizo el zoquete que tienes de ministro de consumo cuyo modelo es Cuba le llamas debate a insultar a la monarquía citando a medias la constitución que no consigue leerse entera tu vicepresidente del gobierno eso que va a ser un debate hombre eso es una agresión como lo que haces tú con el sentido común pero si es que además Ábalo si es que no te lo crees ni tú si es que el problema es que se te ve la cara y a lo mejor debes tener un punto todavía de huertano honrado porque se te ve que no te crees nada de lo que estás diciendo que por ti los ahorcarías los estrangularías con tus propias manos porque no hace más que estorbar pero tienes que obedecer al jefe si es que si te ves la cara en televisión casi dan ganas de 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 mandarte no sé un paparajote de Murcia para que te animes en fin pero mientras tanto Lesmes que ha tenido un comportamiento digno cosa inesperada bueno pues ahora pone en marcha la máquina de nombrar jueces que es lo que querían impedir estos jetas el consejo general del poder judicial con Lesmes al frente podría nombrar mañana seis sustitutos de los miembros de las salas de lo penal lo contencioso administrativo la sala de social y lo militar del supremo cuyos cargos expiraron hace dos años el ministro el ministro de justicia Juan Carlos Campos se niega al relevo mientras no haya un acuerdo entre PP y PSOE para renovar el órgano de gobierno de los jueces la presidenta de los socialistas Cristina Narbona insiste en presionar a los populares queremos recordar que algunas de esas instituciones reflejan hoy una mayoría parlamentaria que existía hace algunos años pero que ya no existe que es lo que quiere el señor Casado impidiendo que haya una renovación en esos órganos que sigan siendo órganos controlados por el Partido Popular que no ha tenido la mayoría en las últimas elecciones generales ¿y tú qué quieres? que sean controlados ¿por quién? ¿por Bildu? porque tú tampoco tienes mayoría ¿por Bildu? ¿por la Esquerra? ¿por el PNV? ¿por los pedecatos? ¿por los mentecatos? ¿por los comunistas? mi primer consejo es el de Nati Mistrala Carmona a la peluquería y el segundo un poco de decoro por cierto dile a tu marido que lo de sicario de Maduro es un puesto que estaba ya tomado ayer denuncias en todo el Parlamento Europeo contra Borrell por blanquear al régimen de Maduro una semana después del informe de la ONU que lo pinta como el régimen más genocida despreciable torturador y asesino de América y ahí tienes al amigo Pepe haciendo de Zapatero Zapatero el de la razón en fin vámonos a la República de los Tontos En esa mañana de Federico la República de los Tontos con Santiago González Eres tonto muchacho tú eres tonto y en tu casa Don Santiago muy buenos días Muy buenos días querido Federico Cuéntenos Pues mira hoy nos sale Manuel Castells el ministro de Universidades que calificó de improcedente la llamada del Rey al Esmes en la hora de la 1 de Televisión Española donde ha añadido que el soberano es el pueblo no el rey y en este sentido lo que hizo la Casa Real fue un acto imprudente ha dicho añadiendo eso que el soberano ha insistido es el pueblo no el rey y ha recomendado que se eviten las visitas reales a Cataluña por prudencia Baltasar Garzón otro que tal me preocupa ha dicho que el Esmes siga como presidente del Consejo General del Poder Judicial lo que verdaderamente me preocupa a mí es que la fiscal general del Estado esté liada con un ex juez expulsado de la carrera por prevaricador y reciclado en abogado defensor del dictador Maduro y en asesor de la juez más tocada de Argentina contra la transición española o que el fiscal anticorrupción se lie con la abogada de Podemos es que corral de cuernos llamaría a la justicia española de ahora mismo Javier Crail todo se va pareciendo a la copula de Podemos Pedro Sánchez autorretrato 75 años después de la firma de la Carta de Naciones Unidas dijo los líderes mundiales tenemos más motivos que nunca para actuar líder mundial este buen hombre que fue a Washington y se perdió y Paco daba un repaso en Twitter al dramatis persone catalán Torra inhabilitado Puigdemont huido John Keras en la cárcel y Rufián en el Congreso no si al final el más listo va a ser Gabriel Rufián mientras Daniel Sirera establecía la marcha de la cosa mañana los catalanes escribió no tendremos presidente o sea como ayer en fin la verdad es que nos ha mirado un tuerto y es John Keras que rachos vamos pues muchas gracias don Santiago hasta mañana buenos días nos vamos a donde nos vamos a la caixa verdad porque en la prensa económica observo algunos titulares de verdad nos ha mirado John Keras y después pues no sé torto de Túnez o sea esto es verdaderamente tremendo ahora se lo contamos es la mañana de Federico es radio Luis Fernando Quintero muy buenos días muy buenos días Federico bueno vamos a ver porque hay una especie de temblor en los titulares de la prensa económica dame un par que nos digan algo de lo que está apareciendo por aquí porque yo noto no sé si lo ves tú una especie de digamos de encogimiento opinativo porque claro los primeros anunciantes que salió de 35 han desertado y ya no sabemos qué hacer y se nota se nota y además en un tema que es digamos el que trae a los periodistas económicos estos días pues con la atención centrada que es el de las negociaciones para ver qué sucede con los ERTE que estamos a finales de septiembre estamos a un día de que culmine ese plazo que había para terminar con los expedientes de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor por el tema del coronavirus y que todos los empresarios están pidiendo que se prorroguen bueno pues lo que nos cuentan los titulares de la prensa económica hoy es muy curioso por cómo interpretan el acuerdo al que se llegó ayer que no deja de ser un desacuerdo que pretende rubricar el gobierno en consejo de ministros y que está esperando a ver qué dice la COE pero que de momento ha dicho que la propuesta presentada por trabajo no se puede calificar como una propuesta de acuerdo fíjate cómo lo llevan los periódicos económicos hoy en expansión hablan de que habrá una rebaja de cotizaciones para empresas afectadas por los rebrotes pero la cuestión de los ERTE que afecta a millones de personas directamente acerca de un millón pero indirectamente a todos exacto esto ya no 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 pero es que fíjate porque en el economista van un poco por el desacuerdo dice el gobierno legislará sobre los ERTE sin atender a la patronal aquí habrá que ver qué es lo que dice Garamendi pero encontramos ya digamos una balsa de aceite en cinco días dice trabajo ampliará los ERTE a todas las empresas dañadas por la segunda ola nada de problemas todo solucionado Yolanda Díaz al rescate yo no sabía que Yolanda Díaz se había hecho con la sección de opinión de cinco días pues da la sensación de que sí a juzgar por el titular de hoy en el que bueno pues era mejor te acuerdas cuando era Carlos Solchaga el que la dirigió después de que lo echaran de ministro por tener una cartera de valores que podía él hacer subir o bajar a discreción sí cosa que a Borrell no le ha pasado exacto y ha sido condenado sí Solchaga no fue ni juzgado para que se vea cómo ha bajado el nivel de sensibilidad algún ministro dirá que lo que ha hecho ha sido subir el nivel porque desde luego los que tienen información ya lo decía el presidente del gobierno la cosa le va de otra manera gracias Luis Fernando vamos a los deportes contigo aprendí en estos meses hemos aprendido muchas cosas pero la más importante es que queremos seguir estando contigo y en CaixaBank estar contigo significa que estés protegido con MyVox para que puedas dormir tranquilo infórmate en CaixaBank.es CaixaBank escuchar hablar hacer es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos Don Guillermo Willy pero tú no estabas enfermo ayer estoy ya bastante recuperado Federico bueno que no te has oído pero bueno como salga yo con esa voz me meten en la UCI bueno pero vamos a ver hombre mejor estás a ver cuéntame que empieza otra vez no ha acabado una jornada y ya estamos en otra sí señor esta noche ya tenemos dos partidos a las 7 Real Sociedad Valencia y a las 9 y media de la noche Getafe Betis así que esto la primera jornada de liga entre semana de esta temporada 2020-21 mañana por ejemplo Huesca Atlético de Madrid a las 7 a la misma hora Villarreal a la vez y a las 9 y media de la noche Eibar Elche y también Real Madrid Valladolid en el Alfredo Di Stéfano por cierto Zinedine Zidane sin Toni Kroos que va a estar de baja los dos próximos partidos así que bueno pues esto esto no para Federico pero si ha resucitado Fede Valverde sí señor que era el que nos hacía falta y Casemiro que el otro día pues no al final no está lesionado Casemiro no 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 Casemiro puede jugar lo que pasa es que bueno pues Zidane lo dejó fuera del 11 y bueno pues va a tener que actuar en el centro de campo Real Madrid mañana frente al Valladolid apuestas a que nos saca otra vez al Vini y al otro pues seguramente Vinicius y Rodrigo yo creo que sí va a ser un 4 yo creo que va a ser un 4-3-3 Casemiro Kroos Modric perdón Casemiro Valverde Modric Rodrigo por la derecha Vinicius por la izquierda y arriba Benzema Dios nos coja confesados a ver si hacen algo los brasileños que bueno pues es un poco esto muy como el Guadiano no aparecen desaparecen pero bueno ahora te me vas a hacer unas gárgaras de resorborina toma nota resorborina gargaritas los cupes y si te lo tragas es igual porque es dulce es dulcísimo y luego luego ya sabes a la moderna apicultura la moderna apicultura que hay unas unas mieles de enebro que te dejan nuevo bueno yo ayer prometí que iba a estar mejor y estoy mejor no 100% pero eso es verdad es como el juego del Madrid siempre promete que va a mejorar muchas gracias un placer Federico vámonos a la información de cercanía y enseguida volvemos y luego iremos a la tertulia viene el director de Mundo Paco Rosel viene Isabel San Sebastián y vamos a ver si nos enteramos de lo que está pasando por aquí pasan tantas cosas que al final ya no distinguen las malas de las peores ahora buena no pasa ninguna ES ES RADIO così le ases